No pudimos estimar en detalle cuánto gastó cada familia, pero en muchos de los casos el reporte fue, pudimos conectarnos hasta que se nos acababa la ficha o el depósito de voz y datos que hacíamos para el teléfono. Entonces esto nos lleva a que la propuesta debe ser efectivamente más que seguirle invirtiendo a la producción de Aprende en Casa y a su transmisión a través de televisión digital. Vale la pena convocar a todas las autoridades a alcanzar un acuerdo con los proveedores comerciales de voz y datos. Gracias.